Wanda Nara y un nuevo dolor de cabeza. La justicia falló en su contra y deberá pagarle a Maxi López. Wanda sigue en bocas de todos y no para de seguir sumando problemas. ¿Cuál es el inconveniente ahora con la justicia? Quedate con nosotros viendo el siguiente video y entérate de todo lo que sucedió con Wanda y Maxi López. Wanda Nara no para de sumar problemas. Al menos en estos días, la vida dejó de sonreírle. En medio del escándalo que vive junto a Maud Icardi y la China Suárez, Wanda tuvo que escuchar un revés judicial. Wanda le va a tener que pagar 150 mil dólares a Maxi López. Contaron en implacables. Maxi López le había puesto un bozal legal, ella lo incumplió. Pidió un amparo, pero la justicia la obliga a pagar. Agregaron desde implacables. Antes de todo este semejante problema que se generó entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Maxi López y Wanda Nara no tenían muy buena relación. Como es de público conocimiento, su separación generó mucha polémica, ya que Mauro era íntimo amigo de Maxi López. Por este motivo, el rubio, hace muchos años atrás, le había puesto un bozal legal a Wanda Nara para que deje de hablar de él y de su vida. Por este motivo, Wanda lo incumplió en varias oportunidades. Por eso es que Maxi López la demandó hace varios años atrás. Casualmente, el juicio lo determinó ahora un juez que le tienen que pagar 150 mil dólares a Maxi López por hablar de él. Sin dudas que veremos cómo sigue esto, ya que en este último tiempo, Maxi López y Wanda Nara mejoraron muchísimo su relación. A tal punto que Maxi López se tuvo que hacer cargo de sus hijos y de los hijos que Wanda tiene con Mauro Icardi. Sin dudas que se viene una nueva y gran polémica en la vida de Wanda Nara. ¡Gracias!